Pero ese proceso constituyente impidió la guerra en Venezuela. ¿O es que esa democracia supuestamente ejemplar que teníamos no fue la que produjo la masacre del 27 de febrero y los miles y miles de muertos cuyos familiares todavía claman por ubicar? Aquella fotografiada por el lente de frazo. ¿Esa democracia ejemplar no desapareció al padre de nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y con él a centenares, a miles de venezolanos? ¿Esa democracia ejemplar no fue acaso la que inauguró la figura del detenido desaparecido? ¿Esa democracia ejemplar no fue semilla del plan Cóndor? ¿Esa democracia ejemplar, Germán, sembró aquí en Venezuela una semilla terrorista? ¿La importó de la escoria que la Revolución Cubana expulsó de su seno? ¿Aquí a esa democracia ejemplar le entregó un carnet de la DICIP, la nacionalidad venezolana y un arma a figuras de la contrarrevolución cubana a las que pusieron al frente de sus organismos de seguridad del Estado infinidad de hogares venezolanos allanados por hombres dirigidos por Luis Posada Carriles, Orlando Bosch